Bueno, pues volviendo al tema de la eficiencia según pareto, sabemos que una asignación va a ser superior en el sentido de pareto si al menos alguien mejora sin perjudicar al resto. Por lo tanto, en comparación con esa caja de adwork que hemos visto inicialmente, que ahora os mostraré, sabemos que el punto C o la asignación C es pareto superior a la asignación A y la asignación D va a ser pareto superior a la C. Los puntos A y C, como veremos, no son eficientes porque en ellos las relaciones marginales de sustitución no eran iguales. Es decir, el punto C es pareto superior al punto A. La asignación C es pareto superior a la asignación A. ¿Por qué? Porque al menos uno de los dos mejora sin que el otro empeore. En este caso mejora los dos, de hecho. Y la asignación D es pareto superior a C y a A. ¿Por qué? Por el mismo motivo, porque al menos uno de los dos mejora sin que el otro empeore. De hecho, solamente la asignación D va a ser un óptimo de pareto. ¿Por qué va a ser un óptimo de pareto? Porque es el punto donde la relación marginal de sustitución de Andrés y de Javier son iguales, es decir, tendrían la misma pendiente las coplas de indiferencia en el punto D. Y aparte, ninguno de los dos puede mejorar sin que el otro empeore. Entonces, si nos fijamos en esta gráfica, creo que también está en la diapositiva anterior cuando ya habíamos mostrado esta gráfica. En el punto A se dibujan dos líneas tangentes a ese punto, una para la curva de indiferencia roja, que sería la de Javier, y otra para la curva de indiferencia azul, que sería la de Andrés. Y vemos que esas dos líneas tangentes no coinciden, tampoco coinciden en el punto C. De hecho, para Javier tendría una pendiente más pronunciada y para Andrés una pendiente más plana. Sería la recta tangente a su curva de indiferencia en ese punto. Mientras que en el punto D, si las dibujáramos, que no lo han hecho, si las dibujáramos podéis vosotros practicar ese ejercicio, veréis que son exactamente iguales las relaciones marginales de sustitución o esa recta pendiente a las dos curvas de indiferencia. Por eso ese punto es eficiente en el sentido de Pareto, aparte de porque las curvas de indiferencia son tangentes, porque las relaciones marginales de sustitución de ambos consumidores son iguales. Bueno, como decíamos, hemos visto que a partir de una dotación inicial es posible alcanzar muchas asignaciones eficientes por medio de intercambios que sean mutuamente beneficiosos. Esto lo veíamos en el ejemplo ese que venía con los nombres en inglés de James y Karen. Veíamos que había varios puntos que eran eficientes dentro de nuestra caja de Edward porque hay varios puntos, de hecho hay infinitos puntos, en los que las curvas de indiferencia de ambos consumidores son tangentes. Entonces, todos esos puntos en los que las curvas de indiferencia de ambos consumidores son tangentes van a conformar lo que se denomina curva de contrato. La curva de contrato, por lo tanto, va a identificar todos aquellos puntos o todas aquellas asignaciones que se consideran eficientes o aquellas formas de dividir los dos bienes que tenemos entre los dos individuos de forma eficiente. Por ejemplo, todas esas dotaciones serían eficientes, estos tres puntos serían eficientes, ¿vale? Pero también cualquiera de los puntos que pasen por esa curva de contrato, ¿por qué? Pues precisamente por eso que acabamos de comentar, porque cualquier punto de esta curva de contrato que hemos dibujado aquí representa puntos en los que las curvas de indiferencia de Javier, las rojas y las de Andrés, las azules, son tangentes. Es decir, que sus relaciones marginales de sustitución en esos puntos son iguales, ¿vale? Porque se le denomina curva de contrato. Esto lo tenéis en los apuntes. Pues se le denomina curva de contrato porque representa todos los contratos voluntarios y finales entre los dos individuos en este caso, entre las dos empresas cuando hablemos de empresa, siempre que esas personas o esas empresas actúen de forma racional y con información perfecta, que era uno de los supuestos de competencia perfecta, que existía información perfecta. Entonces, se van a situar en cualquier punto de esa curva de contrato en función de sus habilidades de negociación y también de la dotación inicial, que eso lo veremos ahora. Por ejemplo, partiendo de la dotación inicial F, si nosotros la dotación inicial que tenemos es la F, veremos que hay dos asignaciones que son preferibles, son más eficientes que la asignación F, son pareto superiores, se dice. La asignación U es pareto superior a la asignación F porque Javier se sigue encontrando en la misma curva de utilidad, es decir, que la asignación U le reporta la misma utilidad que la asignación F, pero en el caso de Andrés encontraríamos una curva de indiferencia que fuera tangente a ese punto U, simplemente porque está dentro de la curva de contrato. Encontraríamos una curva de indiferencia que pase por esa asignación U y que sea preferida por parte de Andrés. Por lo tanto, en comparación con el punto inicial F, U es preferida para Andrés y igualmente preferida en el caso de Javier. Le reportaría la misma utilidad, por lo tanto, también cualquier punto que dibujemos entre U y V que pase por esa curva de contrato va a ser preferido. Si yo intento acercar las curvas de... no voy a poder porque no sé por qué no me deja coger esa curva de indiferencia, pero bueno. Cualquier punto que esté entre U y V sería preferible al punto F, ¿vale? Y de hecho sería preferible para ambos, tanto al punto U como al punto V. Lo mismo ocurre si partimos de la dotación inicial G. Si partimos de la dotación inicial G, el punto Z va a ser preferido por parte de Andrés, porque habrá una curva de indiferencia más alejada de su origen que pase por ese punto. Y será al menos tan preferido para Javier como el punto G, porque entra dentro de su misma curva de utilidad. En relación al punto W, pues va a ser más preferido para Javier, porque habrá una curva de indiferencia de Javier que pase por ese punto, esté más alejada de su origen. Y al menos tan preferido para Andrés, porque le reportará la misma utilidad que el punto G. Por lo tanto, Pareto se considera un criterio relativo, no absoluto. ¿Por qué es relativo? Porque respecto a esa situación inicial, respecto a la situación F, yo puedo decir si estoy mejor que la situación F. En la situación U voy a estar mejor que la F, en la V también voy a estar mejor que la F. Y respecto a la situación G, yo voy a estar mejor en la Z o en la W, o en cualquier situación intermedia entre estas dos. Pero no puedo comparar Z con V, Z con U, W con V, no puedo compararlas. Por eso no es un criterio relativo, no puedo decir cuál de ellos es mejor. ¿Por qué? Porque todos los puntos son eficientes bajo el criterio de Pareto. Por ejemplo, como pone aquí, para Javier, U y V se prefieren a la situación F. Es decir, yo prefiero V, perdón, V es al menos tan preferida. V es más preferida para Javier porque estaría en una curva de indiferencia más alejada de su origen. Pero no puedo comparar todo esto con G. G, por ejemplo, para Javier sería preferible, pero es ineficiente. ¿Por qué? Porque no se encuentra dentro de la curva de contrato. ¡Gracias! 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 Gracias.